Empecemos nuestra receta de hoy con yuca, ya pelé y limpié la yuca y ahora la voy a rallar con ayuda de un rallador, vamos a necesitar 900 gramos de yuca. Y déjalo abajo si conoces este ingrediente y cómo se llama la yuca donde vives. Ahora pongamos la yuca rallada en la licuadora. Añadimos también 100 gramos de mantequilla. También añadiré 200 mililitros de leche de coco. 200 mililitros de leche entera. Es importante licuar esta mezcla poco a poco para no sobrecargar la licuadora, ¿vale? También le agregaré una taza de azúcar. Y también le echaré 4 huevos enteros. Esta receta te quedará maravillosa. Ahora licuemos todos los ingredientes en el modo pulso de la licuadora. Ya hemos mezclado todo muy bien y ahora vamos a pasar esta mezcla a un bol. Lo mejor de esta receta es que es muy práctica y deliciosa, estoy segura que te encantará. Ahora voy a añadir 100 gramos de queso mozarella rallado, pero puedes sustituirlo por coco rallado, ¿te parece bien? Ahora mezclemos muy bien con la espátula. Ahora solo vierte toda nuestra mezcla en un molde engrasado y enharinado, mira que rica quedará nuestra receta. Y ahora es muy sencillo amigos, basta con meterlo en el horno a 180 grados centígrados durante 50 minutos. Ya está lista nuestra torta de yuca y mira que hermosa quedó. Lo voy a desmoldar, todavía está un poco caliente, pero lo ideal es desmoldarlo frío, ¿vale? Y ahora veamos cómo quedó nuestra torta de yuca súper cremosa. Dios mío, mira que delicioso. Voy a cortar un trozo de nuestra tarta para que veáis, y queda muy cremosita por dentro gracias a nuestra mozarella, está riquísima. Dios mío, qué delicia.